Muy buenos días a todos, siendo las 9 horas con 20 minutos del día 13 de marzo del 2018 se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al Secretario General tome lista de asistencia. Sí, señor Presidente, con su permiso, buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Rosadreana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Presente. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor Presidente, debo informar que existen oficios por parte de los regidores Alejandro, Enrique Alejandro González Álvarez, Araceli Preciado Prado y Susana Jaime Mercado, mediante los cuales solicitan que se les justifique su inasistencia a la presente sesión. Enterado, muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al Secretario General, nos haga favor de darle lectura. Señor Presidente, punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud del ciudadano regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez para que con fundamento en el artículo 42 bis de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco, se autorice licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo a partir del primero de abril de dos mil dieciocho. Punto número cuatro, solicitud del regidor, del ciudadano regidor Gustavo de Jesús Navarro González para que con fundamento en el artículo 42 bis de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco, se autorice licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo a partir del primero de abril de dos mil dieciocho. Punto número cinco, solicitud por parte del presidente municipal, ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, para que con fundamento en el artículo 42 de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco, se autorice licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo al ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández, delegado municipal de San José de Gracia, a partir del primero de abril de dos mil dieciocho. Es cuanto, señor presidente. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto número tres. Señor presidente, solicitud del regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, para que con fundamento en el artículo 42 bis de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco, se autorice licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo a partir del primero de abril de dos mil dieciocho. Adelante, regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Tienes el uso de la voz. Buenos días, presidente municipal, compañeros regidores. El día de hoy, bueno, agradecerles la presencia de todos ustedes, regidores. El motivo es un tema personal en este punto. A veces por las cuestiones políticas llegamos aquí, por la cuestión del partido político que represento, y además de los ciudadanos, de la confianza que nos dieron, estoy en estos dos años y medio aproximadamente como regidor. Se me ha invitado a un proyecto político, por lo cual decidí sumarme a ese proyecto político, y como parte de los requisitos que nos piden es, desde luego, la licencia 90 días antes. Ahora sí que simplemente agradecer a todos ustedes por este tiempo, es por la licencia indefinida. Hay dos años y medio, ustedes compañeros, fue una gran experiencia estar con ustedes, debatiendo, coincidiendo, y también teniendo diferencias, pero nos llevamos amistades. Gracias, Norberto, les damos amistades al presidente municipal, desde luego, gracias por todo el apoyo. Aporté lo necesario, desde luego hay temas pendientitos, que ojalá se puedan terminar, pero bueno, el principio es que estoy agradecido, pues, con estos dos años de servidor público, y ojalá le den el visto bueno a esta licencia. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza con fundamento en el artículo 42, bis de la ley de los servidores públicos del Estado de Jalisco, licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo al ciudadano regidor Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez, a partir del primero de abril del año 2018. Le solicito al secretario general de la ley de los servidores públicos del Estado de Jalisco, con fundamento en el artículo 42, bis de la ley de los servidores públicos del Estado de Jalisco. Se autoriza licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo a partir del día primero de abril del 2018. Es cuanto. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González. Tienes el uso de la voz. Bien, buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente. El motivo de esta solicitud es muy similar, va en la misma línea de lo que mencionaba ya el regidor Alfredo. Y pues solo me resta decirles gracias también. Es un equipo muy genuino, muy interesante. He aprendido muchas cosas y de verdad yo estoy agradecido con este ejercicio que hemos realizado, de esta oportunidad de la regiduría. Bueno, vamos a trabajar en un proyecto similar, obviamente con otras caras, pero con el objetivo también de seguir trabajando en pos de la ciudadanía. Gracias a todos de verdad y ya les diremos de manera personal a cada quien por qué estamos tan agradecidos. Gracias. Muchas gracias, regidor. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza con fundamento en el artículo 42 bis de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco. Licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo al ciudadano regidor Gustavo de Jesús Navarro González a partir del primero de abril del año 2018. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto número 5. Señor presidente, el punto número 5 es una solicitud por parte del ciudadano presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández para que con fundamento en el artículo 42 de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco. Se autoriza licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo al ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández, delegado municipal de San José de Gracia, a partir del día primero de abril del año 2018. Bien, aprovechando las licencias, también el delegado de San José de Gracia pedirá licencia de tiempo indefinido sin goce de sueldo. Entonces, ya a partir de la próxima sesión daremos a conocer los regidores que integrarán este cabildo y también el delegado de San José de Gracia. Agradecerles yo públicamente a los dos regidores por el arduo y el excelente trabajo que han venido haciendo. Yo creo que eso se detonó en este trabajo que hemos hecho en equipo. El trabajo y todos los logros que ha tenido el municipio de Tepatitlán fueron parte importante y fundamental para que esto se pudiera lograr. Y sé que a donde vayan es por su excelente trabajo, que lo continuarán haciendo y que siempre tratarán de buscar el bien común donde quiera que se encuentren. De verdad, muchas gracias por el aporte que han dado hasta el día de hoy. Esperemos que regresen y que los sueños y las metas que están buscando se les cumplan. Muchas gracias por todo su trabajo. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza con fundamento en el artículo 42 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco la licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo al ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández, delegado municipal de San José de Gracia, a partir del 1 de abril del año 2018. No viendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 9 horas. Con 30 minutos del día 30 de marzo del año 2018, recordándoles a todos los integrantes de este honorable Cuerpo Edilicio, que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día miércoles 21 de marzo del año 2018, a las 12 horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.